Si alguna vez intentas ver en el cielo y recordarme Observa bien las estrellas, ahí estaré La que más brilla, la que nunca se apaga La que está para amarte sin palabras Sin contacto pero estoy ahí Sin contacto pero estoy ahí Ya que no estás a mi lado, todo para mí es nada De un vacío intenso, se llena mi alma No pensé que tu ausencia causaría tristeza En fin, en sueños te tengo Ya eres mi princesa, que no estás a mi lado Todo para mí es nada De un vacío intenso, se llena mi alma No pensé que tu ausencia causaría tristeza En fin, en sueños te tengo Ya eres mi princesa Mi princesa Na 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 Confisil es cuando despierto Pues me gustaría que fuera verdad, pero que más que me dejas Con mi soledad, soledad que me había olvidado Que existía, pues contigo a mi lado Pensé que nunca volvería a sentirla Ya que no estás a mi lado, todo para mí es nada Y un vacío intenso se llena mi alma No pensé que en la ausencia causaría tristeza En fin, en sueños te tengo y eres mi princesa Ya que no estás a mi lado, todo para mí es nada Y un vacío intenso se llena mi alma No pensé que en la ausencia causaría tristeza En fin, en sueños te tengo Ya eres mi princesa Mi princesa La 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 ¡Gracias!